Están en el carnívoro. Ah, están donde... Bueno, búscalo, a ver vos están en el carnívoro. Ahora, sentate un poquitito acá. Ahí ponemos el... Ahí ponemos el... A ver, a ver... Muy bien. Bueno, Juan Carlos, contame, ¿qué fue lo que investigaste sobre el espinosauro? Era un gran cazador de peces. Un gran cazador de peces. Se traía a cazar peces en las aguas que el río. Muy bien. ¿Qué más, Juan Carlos? Comía peces grandes. Comía peces grandes. Así que se alimentaba de peces. El pez donde vivió en África. Vivió en África. ¿Algo más? A ver, ¿qué recuerdas? Era más grande que un humano. Era más grande que un humano. ¿Recordás cuánto medía? Ah, vamos a buscar acá. Medía... ¿Qué número es este? Doce. 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 Doce metros de largo. Doce metros de largo. ¿Qué otra cosa? Te voy a hacer una pregunta. Tú decís que él comía peces. ¿Sí? También carne. Y también carne. Entonces, según su alimentación, ¿qué tipo de animal es? Carnívoro. Carnívoro. ¿Qué otro dato importante descubriste en investigar? A ver, decime acá dice características generales. ¿Qué nos contás del espinosaurio? Tenía una cestina en esta y con una vela. ¿Qué más? ¿Cómo más? Estudié que los espinosaurios nacían. El espinosaurio no nacía en cuando. No nacían con... Ah, no nacían con esta gran espina que tienen acá. ¿Y cómo íbamos? ¿Cuándo...? Cuando iban creciendo, iban naciendo. Ah, también iban creciendo y se iban formando eso. Qué interesante. ¿Cómo más ves a ese espinosaurio en su desplazamiento? En dos patas. Se desplazan dos patas. ¿Pero tiene dos patas? ¿Tres? ¿Tres? ¡Cuatro patas! ¿Y qué pasa con las dos patas? ¿Qué? 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 Son pequeñas. Son más pequeñas. ¿Y eso es una característica de qué tipo de monostaurio? ¡La izquierda! ¿Qué también? ¿Qué son? ¿Qué? El izquierda tiene un poco más cortos los patas. ¿Tiene por qué? Es el que me mandan para casarlos. A veces los peces saltan en la boca, a veces los pueden agarrar con las manos. Ah, ¿para poder acercarlos en la boca? Sí. ¿Características bien? Es el que más ricos no entienden en la panza. Ah, ¿y por qué? ¿Cómo son sus dientes entonces? ¡Aquiloso! 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 ¿Alguna otra característica que quieras decirnos del espinosaurio? Bueno, un aplauso entonces para Juan Pablo. ¡Aquiloso! ¡Aquiloso! ¡Aquiloso!